Hola que tal amigos míos, bienvenidos nuevamente a un en vivo más, a un video más. Espero que estén bien, que les haya ido muy bien en todo su día, que hayan tenido un espectacular día, ya sea si vienen de su trabajo, si están en sus casas, si están de paseo con su familia, espero que hayan tenido un excelente día. ¿Qué tal amigos? Yo también me meto por este lado, quiero saludar a todos los Fabinitos y Fabinitas, bienvenidos a este pequeño frase informativo que les tenemos todos los días a esta hora, así que siéntate bien porque te vamos a contar lo último que ha sucedido en el mundo de la actuación y con una muy desafortunada noticia que enluta a la televisión. Sí Fabini, pues bienvenidos, hoy les vamos a hablar de tres noticias, lamentablemente dos enlutan al mundo del espectáculo, al mundo de la actuación. Pero primero antes de darle todos los detalles y hablarles de estas noticias, quiero invitarles a ustedes que nos ayuden y nos apoyen con ese like que nos permiten estar acá informándolos y manteniendo nuestro en vivo de pie. Ya saben que estamos en vivo por acá por Somos Virales Hoy, también lo estamos por Somos Rec Viral México, por Rec Viral Fabini, por Soy Viral Hoy y por México Viral Hoy. Cualquiera de estos es lo mismo, nos pueden apoyar por un like en cualquiera de estos canales. Bueno, primero les voy a hablar sobre una noticia muy triste que enluta al mundo del espectáculo. Se trata de una ex reina de Francia llamada Genevieve Fontanay, que fue una figura emblemática de Miss Francia. Elegante, siempre de blanco y negra y con un inmenso sombrero. Así recordaremos a Genevieve Fontanay, una figura emblemática de la historia de Miss Francia, quien falleció a sus 90 años en Francia. Según así lo informó su familia. Esta falleció por un paro cardíaco. Fue una presidente del Comité del Concurso de Belleza del año 1981 al 2009 y del Comité Miss Prestige National del 2016 al 2017. Genevieve Fontanay nace el 30 de agosto del año 1933 en Francia. Mayor de 10 hermanos empieza a estudiar hostelería en Estambulgo antes de seguir una formación de estéticas en París. Todo esto para que se vayan familiarizando con el personaje, con esta persona que lastimosamente falleció y para que conozcan un poco de ella. En el año 1954 conoce al que sería su esposo y su mentor, Luis Birrec Josephic Poirot, con quien tiene dos hijos que se llama Ludovic y Javier. Lo amaba de un amor incondicional. Le fui fiel más allá de la muerte. Luis era un hombre de letras, un hombre culto y muy apasionado por la política. Le dio prestigio a Miss Francia por sus habilidades interpersonales, su pasión por los hermosos discursos y su capacidad de hacer destacar a estas mujeres hermosas y jóvenes. Así lo comentó Janet. Ese mismo año ella también empezó a trabajar como secretaria general del Comité de Miss Francia. Presidida por Guy Reinaldo, este organizaba anualmente el concurso que designa a la mujer más bella de Francia. En 1957 su esposo es nombrado delegado general del Comité. En 1962, Génédic de Fontanay se convierte en su asistente y tras el fallecimiento de este, en 1981 se hace a cargo de este comité con la ayuda de su hijo Javier, transformando la organización en una sociedad. Luego, más tarde, en 2002, deciden vender una parte de esta empresa a Endemol Frances, una productora de gran influencia por allá en Francia, y recibe aquel año la medalla de mérito del The Book en Francia. Y con un absoluto del concurso de mi Francia, que ésta representaba durante años el concurso y una forma elegancia a la Francia. Sin embargo, en el 2008 una polémica empieza a agrietar la relación de la Dame Eau Chapeau, que quiere decir la dama del sombrero, como se le hacía llamar cariñosamente por lucir en cada una de sus apariciones el complemento. Con Endemol y los otros responsables del concurso, la publicación de fotos subjetivas de la Valerie Bakes de Miss Francia en 2008, en la revista, provoca un revuelo. Y Fontanay, defensora de una visión clásica y rescatada de Miss Francia, pide la destitución de esta Miss, alegando el incumplimiento del reglamento del concurso. En el 2021, precisamente el 21 de octubre, un comité paralelo llamado Comité Miss National nace, compartiendo de forma directa con el concurso de Miss Francia, que obviamente es dirigido por Fontanay. Más tarde, pues ella decidió alejarse del mundo de los concursos de belleza, porque afirmaba que ya no se siente identificada con los valores actuales de esta sociedad. Y pese a eso, prefiere alejarse de esta vida pública, y sus declaraciones siguen bajo el foco mediático. Y pues, actualmente, antes de fallecer, era imputada por injurias e incitación de la discriminación transfóbica. Entre elegancias y polémicas, la Dame Aux-Chapelle será recordada por muchos franceses como un ícono y el símbolo de una belleza anclada en el tiempo. Muy lamentable esta noticia, ya que era una mujer elegante, como lo pueden ver en las imágenes. Era una mujer sofisticada y que tenía muy buen gusto. Que descanse en paz para ella. Ahora pasamos rápidamente a una noticia. Les voy a hablar acerca de este actor, que es muy reconocido internacionalmente, y que falleció luego de sufrir una larga enfermedad. Varios actores también se han conmovido y se han manifestado por sus redes sociales con mensajes de condolencias para toda su familia y para todos los que le conocieron. Uno de ellos es el famoso Jim Carrey, quien le escribió lo siguiente. Hermano, te voy a extrañar mucho. El cielo se ha ganado un nuevo ángel. De ti aprendí cómo reírme de las dificultades de la vida. Nos veremos después. Descansa en paz. Ese mensaje se lo escribía Jim Carrey porque él está muy dolido por el fallecimiento de su amigo, que lo acompañó en múltiples escenas, en múltiples películas, como lo han podido ver en sus producciones. Un otro también fue Mel Gilson, que también le escribió sus mensajes por las redes sociales y le decía lo siguiente. Mi corazón duele mucho. Estos momentos nadie me puede hacer creer que esto es real. Dios Padre, rezo que me mandes claridad por esta acción. No lo entiendo. Mi corazón está roto. Nadie puede vencer o convencerme de esto. No creo que sea verdad. Muy lamentable y muy tristes estas noticias y estos mensajes que le han enviado por las redes sociales. Por acá les voy a hablar un poco acerca del actor y es el actor Mark Margolis, que interpretaba en Breaking Bad, que falleció a sus 83 años. El actor estadounidense Mark Margolis falleció a sus 83 años tras pasar una breve enfermedad en el hospital de Nueva York. Así lo ha anunciado su hijo, que era el director ejecutivo. El intérprete es recordado por su papel como Héctor Salamanca en Breaking Bad y en su precuela Better's Call Saul, un narcotraficante que a causa de una enfermedad termina en silla de ruedas sin poder hablar. Mark Margolis contaba con una gran trayectoria actoral en televisión, teatro y en cine, siendo uno de los actores recurrentes del director Darren Aronskay, con quien trabajó en producciones como Pee, Breaking for Drains, La Fuente de la Vida, El Luchador, El Cisne Negro y Noé. Les voy a hablar un poco acerca de su biografía, como para que estén al tanto de quién era este actor. Nació en Filadelfia, Pensilvania y se trasladó a Nueva York para poder hacer realidad su sueño de ser actor. Después de estudiar con la famosa Estela Adelaide, trabajó también en varias obras de Broadway y fundó Blue Domains, una compañía de teatro vanguardista con la que trabajó en la conquista de México. De Anthony Antler, también ha trabajado en más de 50 obras de teatro, a pesar de centrarse más en el cine actualmente. Nunca ha abandonado los escenarios y tiene más de 70 películas en su haber, entre las que destacaremos El Precio del Poder y todos los títulos de Reyes Aronskay, El Luchador, Noé, Pi, Fe en el Caos, entre otros. Por acá, bueno. Así es, Katy, así es. Muy, muy, pero muy reconocido actor. Un actor de cine internacional. Imagínense ustedes, más de 70 películas, innumerables series de televisión en las plataformas también. Protagonista de toda la vida de los contenidos hollywoodenses. Uno de sus personajes más emblemáticos y recordados, pues fue en Breaking Back. Y bueno, pues su hijo, Ancel, que da a conocer que muere el papá, no hay una situación de que murió, de que falleció. No han revelado las causas, únicamente se sabe que estuvo internado algunos días en un hospital en Nueva York. Pero sin embargo, la familia sale a confirmar esto que se estaba rumorando en medios internacionales, que fue retomado ya por algunos espacios noticiosos, sobre todo aquí en México. Y la familia sale a confirmar la situación. Incluso su hijo dice, ¿saben qué? A todos los amigos, familiares, actores, directores, compañeros de mi papá, no vayan a mandar estos arreglos de florares, flores, costosísimas. Si ustedes pueden hacer algo mejor por nosotros, mejor manden una donación, porque este señor tenía una fundación muy importante que estudia y que combate, consencializa en torno a la diabetes. Entonces, la verdad es que más allá de su talento, de su nivel actoral, del nombre que tenía, pues también fue un buen ser humano. Por lo menos eso dicen la gente que lo conoció. Descanse en paz. Sí. Fabini también, él trabajó junto al director Brian de Palma y al Pacino en el clásico de 1983. Claro, claro. Y participó en Scarface junto con Jim Carrey, que era una comedia llamada Ace Ventura, un detective diferente. Eran muy amigos ellos, la cual al principio de la noticia les comentaba el mensaje de que estaba muy conmocionado por este fallecimiento, por esta noticia, de su mejor amigo. Su papel también como Héctor Salamanca fue el que marcó como tal su carrera y a sus seguidores, pues con este, fue el que se ganó un premio de mí en el 2012 por la interpretación facial y tocando solo una campana, que era así como aparecía él en la película, optó y se ganó este premio en el 2012 como mejor actor invitado de una serie dramática. El actor, a pesar de ser conocido por sus papeles de villano, siempre ha sido descrito como un humorístico y autocrítico, así se ha señalado. Pues que descanse en paz este actor, le mandamos nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos. Muy, pero muy recordado por la serie Ace Ventura, la película Ace Ventura, que se llevaron dos películas de él y ahora también en Breaking Bad. Descanse en paz, un gran primer actor. Sí, ahora pues a lo que, la última noticia se trata de Sergio Coronado. Noticia que ayer estaba paralizando las redes sociales, que estaba de alguna manera preocupando al mundo televisivo, televisivo, a los noticieros, por esta información que había salido ayer, que justo también habíamos platicado nosotros ayer de él acá, en este canal, donde habían dado a conocer que su estado de salud estaba grave, pero resultó que no fue así. ¿Y qué fue lo que sucedió, Cate? Pues, él ahora salió a desmentir de que había sufrido un infarto y aclara su estado de salud, porque como dice Fabini, ayer eso se desbordó por las redes sociales, diciendo que había recibido un infarto, que estaba en el hospital, que estaba muy grave, que estaba, que se moría. Y bueno, pare de contar. Hace unas horas pues trascendió que Sergio Coronado habría sido hospitalizado, como les comentaba, por los medios, lo cual éste generó preocupaciones alarmantes en todo el público, porque éste es un actor muy conocido y querido en toda México. La noticia fue compartida en un programa de Radio Fórmula, pero el actor aclara de viva voz que estuvo dos días en el hospital, pero que no a causa de un infarto, así como lo hicieron saber. Ya van varias veces que me han hablado, que dicen que estoy en el hospital y no, estoy en mi casa. Me escucharás que estoy bien y que tomé unas vacaciones. Cayó que hace dos semanas estaba grabando y de repente tiré una cabezada y en la grabación de una escena y me dijeron que estaba muy mal, comentó en una entrevista en medio de una circulación nacional. Me preocupé por eso y me fui a un hospital y estuve dos días. Me eché un cardiólogo, me chequearon los dientes, salí y me vine a mi casa, destacó corona. O sea que simplemente se estaba haciendo un chequeo médico normal, como la mayoría de las personas se lo hacen y más por lo que le sucedió en la grabación. El actor también confirmó que abandonó la grabación de uno de los episodios, como dice el dicho. Sin embargo, su chequeo mostró que no tiene nada grave, gracias a Dios, por lo que así confirmó que se reincorporará la siguiente semana al famoso programa. Fue este chequeo de un pequeñísimo malestar que se confundieron todos. No terminé el capítulo que estaba filmando. Me fui del hospital, me quedé únicamente dos noches y afortunadamente sin ningún problema, aquí estoy de vacaciones, concluyó así el querido actor. Bueno, pues nos alegramos todos que la verdad esto no fue para mayor, que nos alegramos todos que esto no fue para mayor y que este actor está muy bien en su casa y esperemos que disfrute sus vacaciones y pues que lo sigamos viendo en ese gran programa, es como dice el dicho. Sí, Sergio Corona realmente preocupó ayer a la televisión muchos, incluso habían dicho, incluso se dijo, se rumoró que había fallecido, que había fallecido ayer a las 3 y 30 de la tarde, cosa que gracias a Dios no sucedió ni fue así, pero hasta allá llegaron la magnitud de esta noticia con el fallecimiento o dando esta noticia que no era correcta, que había fallecido de un infarto Sergio Corona. Bueno, aparece, se defiende, dice que es la tercera vez que salen a las redes sociales, que lo hacen, que está muy grave, que lo han matado como 4 o 5 veces, pero que no. Está bien, pero es increíble lo que este actor dice, es un actor con más de 90 años ya y prácticamente pues se ve muy bien en todos los sentidos. Sí, está muy lúcido. Va a volver a trabajar, se tomará un descanso, pero luego lo volveremos a ver en este famoso programa donde suele trabajar él. Amigos de mi corazón, amigas de mi alma, gracias por estar con nosotros en este momento. ¿Tienes algo más para comentar, Cate? Solo eso que pues esperemos que pronto lo volvamos a ver en el programa. Así será, Cate, así será. Danos ese like, amigos de mi corazón, que nos va a ayudar a fortalecer. Bueno, ya terminamos la transmisión, pero el video puede seguir rodando por ahí en todo YouTube. Te queremos mucho. Si estás en este momento en vivo, en repetición, muchas gracias. Puedes suscribirte en el canal que nos estás viendo. Puedes ser Red Viral Fabini, Somos Red Viral México, Argumentando TV, México Viral, Soy Viral. Y somos Viral de Soy. Chao, Cate. Chao, chao.